¿Te conté que el otro día Blancanieves se defendió en Twitter? Sí, puso. Caballeros, o sea, les pido que dejen de mandarme mail sugestivos. El hecho de que yo viva con siete varones no quiere decir que sea chica fácil, ¿ok? ¿Qué tal? Bienvenidos al cuento de todos los días. ¿Cómo andan sus finanzas, eh? Permítanme que les cuente un cuento. Este cuento que es cuento de todos los días. Era hace una vez, en un estado muy cercano, un montón de mexiquenses que por las tarjetas de crédito acumularles el miedo, ahora mire, ya no pueden con este juego. No, no es el otro. No es el señor del costal, ni la bruja Escaldu. Es más, ni siquiera se trata de su recibo de la luz. No, son las tarjetas de crédito. Sí, usted que me está viendo y que le profesa un auténtico terror a las tarjetas de crédito, déjeme decirle que aunque puedan darle un susto, más grande que si el Vester Gordillo le saliera de noche. Che, no, no son tan malas como parecen. De hecho, si las sabe aprovechar, pueden ayudarle en la conformación de su patrimonio. Le explico, para tener éxito con las tarjetas de crédito, lo primero que tiene que tener presente es que el dinero que de ahí sale no es suyo, es un préstamo, que le hace una institución bancaria, con intereses, es por eso que debe usarlo responsablemente. Ahora, debe usted quitarse de la cabeza que si contratara a una, andaría siempre endeudado. No, mire, para no tener problemas con sus tarjetas, primero debe comparar el costo anual total de cada una de ellas y elegir la que le convenga. Ya que lo hizo, evite comprar consumibles, en otras palabras, cosas como la despensa, gasolina o caprichitos. Trate que lo que compre, siempre y mordialmente vienes como computadoras, autos, muebles y productos que no sean perecederos. Nunca pague una tarjeta con otra, se va a endeudar más. Y siempre pague más del mínimo para que acabe pronto. Por eso, para que el susto de las tarjetas de crédito no sea cuento de todos los días, pare la oreja y oiga la moraleja. Si a las tarjetas les tiene horror, de algunas ventajas se perderá por error. Y si irresponsablemente las ha de usar, mejor no se meta o ni al Halloween ha de llegar. En la cámara, Jorge Mercado, en la edición, Dainangulo. Yo soy Sol Rubí Santillana, para Noticieros Televisa, Estado de México.